Los damnificados por la avalancha de Tres Ríos y varias quebradas de Mocoa en el sur de Colombia subieron a 2.221 personas, quienes se encuentran alojadas en seis albergues de la ciudad capital del departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. La cifra de personas fallecidas aumentó a 290. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el número de heridos creció a 332, de los cuales 19 aún siguen internados en el Hospital de Mocoa y otros centros cercanos en el sur de Colombia. A través del censo se llevan 1.518 familias que están en el Registro Único de Damnificados. Las operaciones de búsqueda y rescate se han mantenido. Trabajan 347 personas entre defensa civil, bomberos, policía, ejército y el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana. El proceso de distribución de 4.000 despensas, 2.300 kits de aseo, 2.000 kits de cocina, 7.000 frazadas y 6.000 colchonetas que llegaron como primera ayuda, Avanza. Estos son repartidos en alojamientos y barrios a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los organismos de socorro. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.